En el marcho, escuchando fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Y se ve, y te gusta Margarita pa' joder Y te pone bien loquita, dime a ver Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces Mi corazón se está quemando Pedí tanto que no quedó nada pa' mí Aún me sigo pre... No se cae, no se cae Esta fiesta no se cae Porque hoy amanecemos bailando Si me da, yo te doy Y esto se pone... Ya que estoy roto, loco Aquí mirando tu foto como un tonto Bobo Muriéndome poco a poco y tus mentiras me asfixian Loca te pones Loca te pones Te brinda un par de frías y esta red y par de cones Conmigo no, que yo no cojo esa No me gustan las mujeres, esto me gusta tú Pero los haters son mí No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi femení Estos clones quieren tener mi vida Un whisky de tu boca como ves Daría cualquier cosa La piedra más preciosa Por ser el dueño de tu deshudez Soy como la brisa que Siempre deprisa no No anuncia su partida Muchos quisieron verme caer Pero con mi sonido fue que yo lo mate Sabes que yo no me dejo Y me he vuelto la inspiración de mi barrio Nadie va a borrar Dile que sin ti Me ha de que tomar Buscando como ganar esos dolores Si eso es amor es de estar sin ti Yo no me dejo y toma, 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 toma No me dejo y toma, 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 toma Esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Se monto loquito, yeah Ay, with the man Pero eres la favorita de los bichotes With the man Toda baby loca con los botes No puede faltar la coronita Y andame un flow barbón y la madre que toque mala novedita Con el traje de bañota pa' lo rojo Y era decirte Que seguí con mi vida Que duermo bien de noche Y no me pesan Eh, le dedico su wax El que no la supo querer Ese güey acá yo encuentro Y es noche de fiesta Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Este pacto de olvido Sabes que no tiene sentido De qué sirve estar separado Si tú piensas en mí Hay que bailar con mujeres Porque acabarán el río ¿Qué será de los pobres Juárez? Sin dinero y sin cariño ¿Qué será de los pobres Juárez? Si te pegas Y por una noche eres mi nena Y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!